La Pontificia Universidad Católica Madre Maestra fue fundada en el año 1962 y se le nombró como Pontificia porque fue una universidad aprobada por el Vaticano por eso en la entrada de la universidad y en los eventos de la universidad aparte de la bandera de la República Mexicana está la bandera amarilla y blanca del Vaticano porque es una universidad pontificia aprobada por la Santa Sede a la vez se llamó Madre Maestra o Mater et Magistra que es del latín de donde proviene por una encíclica que había lanzado recientemente en ese año el Papa Juan XXIII la encíclica Mater et Magistra y bueno fue la primera universidad privada del país y adicionalmente la primera que no estaba en Santo Domingo, la capital de la República Mexicana La región es una de las regiones de la República Mexicana